¿Estás ahí, que estás ahí Ivonne? Ivonne, Ivonne está por ahí, Ivonne está con Julián. Ya estoy yo con ustedes, que no me han dado cuenta tan grande que hay este estudio. ¿Qué tal Julián? Bien. Viste lo grande que estamos aquí, ¿no? Sí, sí, increíble. Venga, vamos a tirar los dados, a ver cuánto te toca ahora, y a ver si adelantas muchísimo. Ahí está. Y adelantaste por 12.000, a ver. 12. 12, 120.000 pesadas a lo máximo, corriendo a la campilla número 32. Corre, 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 corre. Aquí, 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 a la casilla 32. Yo voy a avisar, yo voy a avisar un poquito a mi bebé, porque a mí me encanta. ¿Y cómo estás, cariño mío? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te gusta tu bebé, tía? ¡Muy bien! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo, ¿verdad? Pues mira, te voy a contar esta prueba. Aquí tiene 10 potitos de 10 clases diferentes. Y sabemos de buena tinta que a nuestro bebé solamente le gusta uno. Y te vamos a dejar probar con 5 potitos diferentes. ¿Entiendes? Aquí no hay tiempo ninguno. O sea, puedo probar cualquiera y elegir. Te damos 5 que por mí. Les puedo probar yo antes. Hombre, si tú quieres. Encantada de la vida, yo te dejo. Y a nuestro bebé solamente le gusta uno. Tienes 320.000 pesetas. ¿Cuánto te juegas? 120.000. ¿Tienes 400.000 pesetas? ¡120.000 pesetas! Nuestro bebé tiene muchísima hambre, Julián. Tú tienes que resolverlo, pero rápidamente. Y si me permite, yo me voy a retirar por lo que pueda pasar. Y 3, 2, 1, tiempo. A ver, Julián, Julián, a ver la carita de nuestro bebé, a ver qué tal, qué tal, le gustará. ¡No, le ha gustado! ¡No, no, no! Y ver, primer potito, Julián, por favor, que nuestro bebé se tiene que poner grande y fuerte, que está muy largadito. ¿Qué gusta, le gusta? ¡No, no, 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 le ha gustado! ¡No, no, no, no! ¿Te gusta un poquito? ¿Te gusta un poquito? A ver, 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 a ver. ¿Le gusta, le gusta? ¡No, no, no, le ha gustado! ¡No, no, no, no! ¿Le prueba a su programa? ¡No, no, 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 no!